Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Ustedes son pareja? No, no te me acerques, por favor. ¿Son pareja? No te me acerques. ¿Se quieren ganar dinero? Asco tu programa, amiga. ¿Por qué, amiga? Si les doy dinero a las personas. ¿Qué quieres? ¿Que te aplaudan o qué? No, que quisieras jugar, que quisieras ganar dinero. No, linda, por favor, y quiero que elimines todas esas imágenes que acabas de grabar. Mira, amiga, no te preocupes. ¿Tú, amigo, no quieres ganar dinero? No, y ni le hables ni te me la sacas. No, pero también no se va a dar la luz, ¿no? ¿Crees que tu novia sea infiel? Sí, sí, infiel como con cinco y eso a ti no te importa. Y donde yo vea ese video en las redes sociales te vas a meter en un problema porque yo sé quién eres y yo sé... ¿Quién soy? ¡Marilín Mensón!